No se le puede pedir mucho a nadie, ¿verdad, amigos? En estos momentos cuando todo el mundo está como conspirando contra vos, te toca sacar de donde puedas como fuerzas y salir adelante solo. Si necesitas una mano amiga, busca al final de tu brazo y ahí va a estar. Si necesitas darte cuenta de quién es tu mejor amigo y tu peor enemigo, anda y mírate al espejo. Esa es la única persona que va a estar ahí en los mejores y los peores momentos. Y pues muchas gracias a la gente que estuvo ahí comentando. Voy a revisar sus comentarios al rato. Igual que chilero que queden ahí grabados para siempre, ¿verdad? Para que se recuerden de todo lo que dicen. Yo trato de no meterme ya más en problemas. Mi abuelita me dijo, mi hijo ya no pelees con la gente de internet. Y es lo que voy a hacer, abuelita. Se lo prometo. Yo no me voy a detener. Seguiré trabajando en lo que me gusta. Seguiré creando lo que yo quiera y esperando que algún día le guste a alguien más. Encontrar una comunidad, un nicho, una tribu que me acompañe. A esa tribu le vamos a llamar espardanos. ¡Aú! 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 Que me acompañen siempre con fuerza, con ganas y que no se dejen manipular por cualquier videíto culero que salga por ahí. Amigos, muchas gracias. Si tienen alguna duda, me preguntan directamente. Ya ven cómo es la valentía de las personas que se animan ahí a tirar mierda en comentarios, pero no se animan a poder articular un par de palabras en un minuto en una nota de voz. Yo quiero dejar claro, no tengo ningún problema con nadie. No tengo ni siquiera ganas de discutir con nadie. Si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, si ustedes creen correcto, hacer lo que ustedes putas quieran, háganlo. Es su culo, no el mío. Yo soy tranquilo. Estoy aquí trabajando en lo mío, trabajando siempre para adelante, para tratar de tener feliz a ese niño que algún día fui. ¿Sí? A ese pequeño que soñó, que creció y que creyó en él. Hay momentos difíciles como este fin de semana en el que hay un montón de gente tratando de convencerte de quién sos, pero yo llevo un trabajo interno fuera de las redes sociales, fuera de las luces, fuera de las cámaras, que me ayuda a saber quién realmente soy y para dónde es que voy. Y que si no me quiero detener, tengo que hacer oídos sordos a todos esos perros que ladran. No me queda más que decirles muchas gracias por acompañarme esta mañana. Salgamos de este vergueo. Ustedes hagan lo que ustedes putas quieran. Quemense entre ustedes. No me queda más que decirles muchas gracias y hasta pronto, gente.